El día 20 de noviembre va a rodar la pelota por primera vez con Qatar como sede, con Qatar como primer equipo que haga jugar al fútbol, lo que va a ser el encuentro más esperado probablemente por los 48 millones de argentinos para lo que es este fin de año que nos ha hecho esperar hasta fin de año. En realidad y no debería ser así, tendría que haberse jugado entre junio y julio. Vamos a ver quiénes fueron hasta ahora los seis convocados en el arco de la selección argentina por parte de Scaloni, recordando que hay una lista preliminar, hasta el 16 de noviembre está la posibilidad de decir quiénes van a ser los definitivos que jueguen este mundial, puede extenderse hasta 26, siempre fue de 23 o por lo menos en estos últimos mundiales siempre fue de 22 en realidad, y ahora se extendió hasta 45 como ha dado Scaloni, pero para tener un plafón de jugadores que pueden llegar a reemplazar a quienes tengan alguna eventualidad y no lleguen a estar para el primer momento. Mamita, ya vamos a ver lo que está pasando con Messi últimamente porque llega en su máximo esplendor nuevamente como fue en 2014 a lo que va a ser este mundial. Los arqueros, todos sabemos quién es Dibu Martínez, todos sabemos qué representó frente a Colombia en su momento por las semifinales de la Copa América, lo que significó para obtener esa Copa América después de 28 años. Dibu Martínez llega en un año bastante bajo a nivel futbolístico en el Aston Villa, no ha sido bueno hasta ahora lo que ha hecho Dibu Martínez como jugador de club en Inglaterra para lo que es esta temporada 2022, grandes atajadas, grandes partidos, buenos ceros, buenos invictos en su arco, pero en líneas generales hasta ahora a nivel clubes no ha sido bueno. ¿Qué hablar a esta altura del partido del resto? Si tenemos que mencionar a Jerónimo Rulli, que también es uno de los convocados, tuvo en algún momento, un gran momento, valga la redundancia, como arquero en Europa y como arquero en estudiantes, pero ya nos vamos a meter en Jerónimo. Hablamos de Franco Armani, el arquero argentino con más títulos de la historia, hablando de Atlético Nacional, de River, de la selección argentina, en todos los lugares que ha integrado y ha sido parte de los planteles, fue el mejor arquero y fue y es en realidad el arquero con más títulos de la historia del fútbol argentino en general. Tiene 22 títulos ganados hasta ahora, un buen año y ha cerrado este último fin de semana como lo hemos visto frente a Racing con un gran encuentro. Pero en realidad ha levantado mucho en este último tiempo, tiene más que ver con el plantel y la conformación de grupo que ha hecho Scaloni, que probablemente con la continuidad de buenas actuaciones en los últimos partidos, en los últimos tres años, después de 2018, donde River en su conjunto tuvo un bajón futbolístico generalizado y el arquero tuvo, desde grandes actuaciones hasta responsabilidades directas, en ciertas derrotas o empates o goles que le convirtieron al arquero, ya ídolo de River que probablemente no continúe el próximo año en la escuadra millonaria. También fue convocado Juan Musso, de gran actuación hasta ahora a nivel clubes, probablemente sea uno de los puntos a tener en cuenta. Y hay, en este caso en particular, seis arqueros en total convocados, particularmente creo que van a ser cuatro los que lleguen a Catar. ¿Quiénes pueden llegar a quedar afuera? Para mí quedan afuera Musso y probablemente Marchesin, que no ha tenido hasta ahora grandes actuaciones y tiene un año bastante bajo. El que se puede llegar a meter por la ventana de lo que va a ser Catar es este hombre. El mejor arquero de 2022, lejos, pero lejos el mejor de todos. Y después del Pato Abondancini, creo que el mejor atajador de penales de los últimos 30 años del fútbol argentino, superando al Pato e igualando probablemente a lo que ha sido Goicochea en su momento. Desde mañana vamos a estar evaluando quiénes son los defensores y el resto de la lista, porque recordemos en los próximos días va a estar definitivamente la lista de los 26, al momento que Argentina ya deba jugar con Emiratos Árabes, cerrando la preparación para lo que va a ser Catar. Ahora una recomendación más. Están canela y refrigeración.